¡Vamos a escuchar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a pasar la madre mienta! ¡Vuelta! ¡1, 2, 3, 4! ¡No! ¡Me paré! ¡Me paré! ¡Me paré! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me paré! ¡Al último, muchachos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suelta! ¡Se acuerda! ¡Aquí tenemos! ¡Suelta! ¡Se acuerda! ¡Aquí tenemos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Aquí tenemos! ¡Fuera, compañeros! ¡Fuera, compañeros! Todo listo, todo preparado. Vamos a ver de qué juego, de qué juego sale Más Correa. ¡Fuera, compañeros! ¡Claramos su caminata! ¡Aquí, ay, ay! ¡Vaya, aguanta! ¡Vaya, aguanta! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Quítenselo! 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 ¡Por favor, Más Correa! ¡Fuera, compañeros! ¡Claramos su caminata! ¡Aquí, ay, ay! ¡Vaya, aguanta! ¡Vaya, aguanta! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Quítenselo! 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 ¡Por favor, Más Correa! ¡Fuera, compañeros! ¡Fuera, compañeros! ¡Fuera, compañeros! ¡Fuera, compañeros! ¡Este se fue! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cuidado! ¡Cuidado, compañero! ¡Ah! ¡Felicidad! 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 ¡Cuidado, compa! ¡En el brazo! ¡Cuidado, señor! ¡En el brazo! ¡Cuidado, señor! ¡En el brazo! ¡Cuidado, señor! 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 ¡Cuidado, señor ¡Séntese el Coribí! ¡Un, dos, que se le manda la vuelta! ¡Vuelve, chido de la muerte! ¡Vá! ¡Dos, bravo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo porque se lo trae! ¡Ay, ay, mamá, quita! ¡Vamos a ver, fuerte contra uno! ¡Dos, ahí está! ¡Séntese el Coribí! ¡Un, dos, que se le manda la vuelta! ¡Vuelve, chido de la muerte! ¡Vá! ¡Dos, bravo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo porque se lo trae! ¡Ay, mamá, quita! ¡Ay, mamá, quita! ¡Váveme, queridísima, señor! Tranquilón. Ahí está, afirmativamente bien, dice. Comandados por la loba. Llevardo Pesa. Pues esta noche, esta tarde, unos hacen lo que saben y otros saben lo que hacen. Y a lo que detruje, chencha, ahí está Memo Campo acomodándole los últimos lazos, los últimos detalles. ¡Señor! ¡Suéltasela, pues! ¡Vamos a ver el fierro chingado! ¡Y ahí te va, mi pudo! ¡Agárrese, agárrese! ¡Señores, señores! ¡Ay, lo arregla! ¡Ahí lo siguen juntando! ¡Y van las vueltas, van las vueltas! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Hijo de María Morales! ¡Quíntasela! ¡Quíntasela! ¡Porque se lo lleva el hombre! ¡Ah, bebé María Santísima! ¡Anda colgado! ¡Anda colgado! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar, hombre! ¡Ay, ay, lo arregla! ¡Córrele, pudo! ¡Ahora! ¡Anda envenenado! ¡Vamos a ver el fierro chingado! ¡Y ahí te va, mi pudo! ¡Agárrese, agárrese! ¡Señores, señores! ¡Ahí lo arregla! ¡Ahí lo siguen juntando! ¡Y van las vueltas, van las vueltas! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Hijo de María Morales! ¡Quíntasela! ¡Quíntasela! ¡Para que se lo lleva, hombre! ¡Ah, bebé María Santísima! ¡Anda colgado! ¡Anda colgado! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar, hombre! ¡Ay, ay, ya! ¡Córrele, pudo! ¡Ahora! ¡Anda envenenado al diablo! ¡Sí, señor! ¡Echenle un aplauso al mundo, hombre! ¡Que se oiga, que se oiga! ¡Señores, señores! ¡Ahí está! Este todo llamado El Hacendado Trae su propia ley No lo quiso más de 10 segundos arriba Lo sepultó y el nudo aprendió a hablar de ese revoltizo Así es de que, muchachos Si así está la primera como está Vean que también es bueno que su presencia Y bueno, por ahí, por ahí, por los amigos de la rueda ¡Bienvenidos! ¡Fuerta, caporales, señoras y señores! ¡Ahí está este turbo! ¡Coqueta de Colima! ¡Elo aprienta con las dos escuelas al 5! Y ahí trabajando con sus manos Coordinando la cintura Y coordinando el reparo En este turbo Destructor de Julián ¡Sí, señor! ¡Y que lo lleva! ¡Bien agarrado! ¡Pero este turbo le tupe! ¡Le sigue! ¡Y le tumba! ¡Venga el aplauso! ¡Bienvenidos! ¡Fuerta, caporales, señoras y señores! ¡Ahí está este turbo! ¡Coqueta de Colima! ¡Elo aprienta con las dos escuelas al 5! Y ahí trabajando con sus manos Coordinando la cintura Y coordinando el reparo En este turbo Destructor de Julián ¡Sí, señor! ¡Y que lo lleva! ¡Bien agarrado! ¡Pero este turbo le tupe! ¡Le sigue! ¡Y le tumba! ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Ahí está este turbo! ¡Me agarrado a los tubulares! Para que dejen ver al respetable público que está en gradas ¡Vamos a ver! ¡Corta, caporales! ¡Y ahí suelto de manos! ¡Y ahí sale este destello! ¡Fantasma de Jalisco! ¡Suelto de manos! ¡Apretando las piernas! ¡Trabajando la cintura! ¡Y un destello que levanta con el río! ¡Y le retuerce! ¡Y busca! ¡Y busca la forma de quitárselo! ¡Ahí con las patas le pega! ¡Y el fantasma sufre! ¡El fantasma sufre! ¡Y el fantasma aguantando lo que le ha mandado hasta ahorita a este destello de los destructores profesionales! ¡Ahí está un jinete de la jefe de jefes! ¡Aquí está el suspenso! ¡Apúrate! ¡Feroz! ¡Cierro, chingado! ¡Y ahí te va el jalón! ¡Acárrese, Aventuras! ¡Acárrese, hombre! ¡Tiende a hacerlo porque se lo tragan con tu y escuelas! ¡Con tu y escuelas se lo quiere llevar! ¡Se lo quiere llevar con tu y escuelas, chingado, hombre! ¡Hágale una sellita! ¡Apen, María Sambú! ¡Fantísima y otro poquito más! ¡Ahora! ¡Hálele! ¡Aguas, compita! ¡Ahí está la bestia maligna! ¡Salió del infierno! ¡Y trae la sangre hirviendo y se lo quería tragar! ¡Auxilienlo! ¡Feroz! ¡Cierro, chingado! ¡Y ahí te va el jalón! ¡Acárrese, Aventuras! ¡Acárrese, hombre! ¡Tiende a hacerlo porque se lo tragan con tu y escuelas! ¡Con tu y escuelas se lo quiere llevar! ¡Se lo quiere llevar con tu y escuelas, chingado, hombre! ¡Hágale una sellita! ¡Apen, María Sambú! ¡Vaya Santísima y otro poquito más! ¡Ahora! ¡Hálele! ¡Aguas, compita! ¡Ahí está la bestia maligna! ¡Salió del infierno! ¡Y trae la sangre hirviendo y se lo quería tragar! ¡Auxilienlo! ¡Acomódenlo allá de aquel lado, muchachos! ¡Esto es el juicio final! ¡Esto es una locura! ¡Aquí está la fuerza abunda del ganado vacuno! ¡Y aquí está también la palomilla jefe de jefes peleándole con todo! ¡Si son cardíacos mejor! ¡No te vas a dar! ¡Estáte ahí un rato! ¡No te vas a dar! Por ahí Armando Reza, se remorda por aquí. Puerta, vámonos, señoras y señores, fulminante, picha la colima, atriate ese compadre. Y ahí está este fulminante, el destructor de Juliantla, y ve nomás este espectáculo, señores y señores, ahí regleteando, 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 la picha de colima trabajando sus piernas, trabajando la cintura, llevándosela una mano, peleando, peleando, luchando, apaguen el rayo láser. Y bueno, por ahí, cuidado, 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 vamos a ver, cuidado, mucho cuidado. Venga el aplauso, señoras y señores, venga el aplauso. Se cayó, se... Cierto, y ahí está, listo para soltar, suéltasela, 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 que me están poniendo cheto, ahí te va, papá, agárrese, ay, 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 güey, más abajo, ahí lodo, y solamente bastaron cuatro jalones, listo para soltar, suéltasela, 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 que me están poniendo cheto, ahí te va, papá, agárrese, ay, 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 güey, más abajo, ahí lodo, y solamente bastaron cuatro jalones, malditos, ahí está, trae... Dígame, quién sabe cuántas marcas hay, ¿verdad? Ahora, pues... Fuerta, Caporales, y ahí sale este huracán, la salchicha de Jalisco, y este huracán, ahí sale Martillotto, rápidamente le hace el cambio, un toro que sale reguileteando, la salchicha de Jalisco, su guilete en turno, manos en el aire, apretando las piernas, y llevando la combinación de la cintura, de estos reparos que le manda este peligroso huracán. Y ahí está este toro que vuelve, y que regresa para el otro lado, la salchicha de Jalisco, cuidado, cuidado, y tiene un lazo. Y ya está la jugada, listo para salir. Y rociando el chingado, acá lo desechamos, acá lo desechamos, acá lo desechamos, y que saludo, la salida permanente, y el rociando el chingado, acá lo desechamos, acá lo desechamos, acá lo desechamos, y que saludo, hay que acogí a Jalisco, la salida permanente, no sepultó en los pies, y el perro. Y está un girante que viene, cierro a Jalisco, y que pasca, pinta a Jalisco, el chingado 3, hombre María Santísima, díselo, pinta el saldo, porque se lo lleva, venta de lazo, hay que acogí, y está un girante que viene, cierro a Jalisco, y que pasca, pinta a Jalisco, el chingado 3, hombre María Santísima, díselo, pinta el saldo, porque se lo lleva, venta de lazo, hay que acogí. Jalisco ¡Gracias! 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 Amigos paramédicos, amigos paramédicos del ayuntamiento, amigos paramédicos, amigos que mueren, hay que hacerle la mano, hay que sacarlo, hay que sacarlo el anillo, hay que sacarlo esas cabezales a mí, puerta del amor, la puerta, bueno amigos señores, el lápago, bueno mi noticia, esa revuelta es peligrosa, esa revuelta, esa revuelta es peligrosa desde el lápago, Nacho de Fortino, Carmelo Sánchez, aquí está, bien, pero en consiguiendo mis amigos paramédicos amigos paramédicos del ayuntamiento amigos paramédicos amigos que mueren hay que instale la mano hay que instale la mano hay que sacarlo hay que sacarlo el anillo hay que sacarlo esos cabezales amigos ganaderos esos cabezales, el cliente está lastimado bueno este juego está lastimado mis amigos paramédicos amigos paramédicos hay que sacarlo gracias a todos mis hermanos que le van 1,2,3 es un patito hay amigos hay amigos a la noche a la noche a la noche a la noche la noche a la noche a la noche ¡Gracias! 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 ¡Échenle el aplauso! ¡El aplauso para ese jinete! ¡Ahí nos vemos bien plantado! ¡Este Ortiz de Chuecla Perna! ¡Fuerto Camoreles! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El Niño Maravilla bien plantado! ¡Échenle el aplauso! ¡El aplauso para el Niño Maravilla bien plantado! ¡Fuerto Camoreles! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El Niño Maravilla bien plantado! ¡Échenle el aplauso! ¡El aplauso para el Niño Maravilla bien plantado! ¡Fuerto Camoreles! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuando a volar por los series! ¡El Niño Maravilla! ¡Échenle la mano al Niño Maravilla! ¡Está lastimado! ¡Échenle la mano al Niño Maravilla! ¡Está lastimado! ¡Y el Niño Maravilla no te salgas primo! ¡No te salgas primo! ¡Ahí lo vemos metiendo la mano entre el pata! ¡Cuando al final te pide puerta! ¡A ver qué le damos! ¡Ahí lo vemos puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí lo vemos! ¡Es noviele la mano al Niño Maravilla! ¡Apartame! ¡Ajá! ¡Apréntala! ¡Ahí lo vemos! ¡Apréntala! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Aplausos! ¡Techumelo malo a bravo, monos giletes! ¡Techumelo malo! ¡Aúmelazos Trimot! ¡Aúmelazos! ¡Es tor commercially el minero! ¡Aúmen más antes de meterse la vuelta, y vuelva a la vuelta! ¡y deseprase ésta tierra bomenazo! ¡Ed errado ¡dé foto! ¡ Dematelo! ¡Aúmen más antes de meterse! ¡Las camisales y tillboard! ¡Cuando el gilete fue a prueba! ¡Violcando! la ¡Suscríbete! 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 La fuerza les vola acelor a la otra y sigue el remugnante y empieza ese volcán... ...a hacer erupción con esos reparos ...y ahí estábloquete viene la revuelta la revuelta y sigue Sigue, sigue, sigue para el Guaymita peleando el jamblar. Guayra espera con nuestros reparos y nuestra revuelta. Sin embargo, el Quirete sigue adelante. Sigue adelante, mis amigos, con su bunda. Trabajando, peleando. El Guaymita se en los globos de este volcán. Vamos a ver, ahí empiezan mis amigos con un reparo largo. Ahí empiezan también mis amigos a caer los... ¡No se ve, no se ve, no se ve, no se ve! ¡No se ve, no 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 se ve. ¡Vámonos, fuerte, compañía, esa! Este es el bainador levantando el arco y empieza a volar. Se rompa, se rompa, se rompa y se despega. Y el centenario se afloja, se va, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Qué horror! ¡Porribilmente retorciendo el cuadril este bainador! ¡Como listo! ¡Como listo! ¡Golista! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Felida del mexicano! ¡Esta revuelta! ¡Ahí está! ¡Lico! ¡Esta valiente! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Apresándose lo va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Golista! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Felida del mexicano! ¡Esta revuelta! ¡Ahí está! ¡Lico! ¡Esta valiente! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Apresándose lo va! ¡Se 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 vuelve! ¡Se vuelve! ¡Vale el sol, Carimeteo! ¡Se prepara! ¡Vale el sol! ¡Vale el sol! ¡Vale el sol! ¡Esta! ¡Esta es el polido! ¡Se empieza a retorcerse! ¡El duende está mal! ¡El duende hagan problemas! ¡El duende hagan helado! ¡El duende hagan helado! ¡El duende hagan helado! ¡El duende hagan helado! El verde se va, el verde cayó, el verde se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Nunca me duda este. ¡Ajulsa! ¡Sí, señor! ¡Ahí viene! ¡Esa remonta! ¡Esa esquina de la ponte! ¡Ahí está! ¡Pincho de oro! ¡Pincho de oro, mis amigos! ¡Ahí castigando este cifo, ven! ¡Vamos a ver! ¡Está lastimado! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Vamos a ver! ¡Está lastimado el ejemplar, mis amigos! ¡Ven que lo está lanzando! ¡Ven que lo está lanzando! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Se lo ha permitido! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Vamos a ver! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Ech related! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Está lastimado el ejemplar! ¡Y contá тер... ¡Fuente, papá! ¡En pala y esa! ¡Esos martillazos del circuito! ¡Ellámese como mal vaquero! ¡Sigue en la pelea! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Échenle aplauso que ya se va! ¡Échenle aplauso que se quiere ir! ¡Échenle aplauso que ya se quiere ir! ¡El tipo se lo vuelve a suerte! ¡Venga, arriba! ¡Échenle aplauso que ya se quiere ir! ¡Esos martό que la Sandra experimentó, ¡A prestarte el retorno a la Fuente García! ¡Ellaguirita está acá! ¡Ellaguirita no hay problemas! ¡Ellaguirita está acá! ¡Ellaguirita se va! ¡Y enable el puteo en el alecuello! ¡Esta del lado! ¡E chestnut reglas! ¡Puede alguien con un recalbón cuidado! ¡Arrestando los muchosçaos! ¡ masih en el alado del aguinita! ¡Sistiendo el rigor de los reparos de la bandita vecinal! ¡Qué bárbaro! Estos son los toros, desde sin la guerra, la caída del cristalón. ¡Anda en los manos en la quinta, pero ahí nos vamos peleando! ¡Aferrado a la capa, aferrado al hombre! ¡Échenle la mano a nuestros corazones! ¡Ahí está la clínica, echándole coraje, entregándose los problemas! ¡Así se va con la brinda! ¡Venga el aplauso! ¡Que le brindemos a través de las cámaras el aplauso a todos nuestros paisanos que están en la Unión Americana! ¡Que se escuche! ¡Esta es la fiesta y este es el primer día que tenemos en esta gran fiesta 2016 de Comatlán! ¡Gracias señor! Y ahora sí señor, antes de que venga el primer toro... ¡Gracias señor! ¡En el momento que se decida mi Rambo! ¡Mírese al peligro, hombre! ¡No! 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 ¡Vaya, señora, sí, señor! ¡Vaya, señora, sí, señor! ¡Vaya, señora, sí, señor! ¡Vaya, señora, sí, señor! ¡Vaya, señora, sí, señor!